Recordamos también que fue el propio Alberto el que eligió los terrenos, donde hoy concretamos este hospital, pero el Gobierno Nacional está llevando adelante otras dos obras formidables, el de Rafael Castillo y el de La Ferrer. Lo cual, conjuntamente con las unidades de pronta atención, estas unidades de pronta atención que complementa a los hospitales de alta complejidad, que tuvieron la primera experiencia a partir de lo que pusimos en marcha con Martín y Sobral del Loma de Zamora. Recuerdo, Martín, cuando pusimos el primer UPA, que hoy es una referencia en todos lados. Y esto, sin duda alguna, cuando repasamos las grandes conquistas sociales, económicas y productivas, la salud pública es un pilar fundamental de todos estos cambios. La verdad que para mí es una satisfacción muy grande, no es una obra más, es una manera de mostrarle a quien ha marcado no solamente mi vida política, mi vida para siempre, por las enseñanzas que él en todo momento me ha transmitido en actividad y también ahora por la fuerza que le pone y el coraje a su recuperación. Pero creo que la mayor tranquilidad que le podemos dar a él, que sienta que todos sus sueños se van haciendo realidad y que acá hay un gran equipo que conduce nuestra Presidenta, que integramos Fernando, conmigo y con todo lo que nos acompaña, porque queremos que en la matanza, más que nunca, se pueda expresar lo que, humildemente lo digo y lo convoco, a que el 27 de octubre tengamos un voto a favor, un voto a favor de la Argentina, de la provincia, de la Asignación Universal por Hijo, del programa Conectar Igualdad, de las placas, del agua potable, del gas, un voto a favor de la educación, un voto a favor para que podamos hacer cada vez más y hacerlo cada día mejor. Argentina, la matanza y la provincia necesitan esto. Gracias. 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 Gracias.